Música Villa una luz en el bar Y sopla fuerte el viento En una vieja terraza Frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una muchacha Que de sus ojos se cae el llanto Cuando él aclara su voz Para recomenzar su canto Demolio venido a side Matando tanto Un venido a side Es una pena ormai Que de sus ojos se cae el llanto En un venido a side Pensada en las noches de América Mirando el mar y las estrellas Y al mirar los ojos verdes De esa muchacha bella Sentía el dolor de la música Brutando en notas fuerte Me siento que las teclas De aquel viejo piano Fue un ángel de la muerte Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor No sabes cuándo Tanto así Encadenado estoy Y yo no puedo amar el vivir sin ti El misterio de la lírica que inventa drama y fantasías Y el amor por aquella muchacha le daban fuerzas en su vida Pero un día callaron las luces de aquel viejo piano Pero en el golpe de Sorrento nunca, nunca morirá su canto Demonio benio sai Mada mundo dai Tu puedes ai Que una copa enorme Que yo el salvaje Tu puedes ai Que odio me Ni lo sai Ma tanto, tanto Bene Tu puedes ai Muchas gracias.